¿Listo? Mi nombre es Nelly Mireya Hernández, vengo en representación de Asobarda, es un distrito de Riego donde somos 102 asociados. He venido a Barichara a tener un encuentro con la comunidad y me voy con una cantidad de información que quiero y deseo llevar a mi asociación. ¿Qué me impresionó de esta comunidad? El trabajo en equipo, las ganas y los deseos de superación, la forma como los jóvenes y los niños están participando de todos los proyectos y pues vemos una comunidad que en pocos años será noticia a nivel nacional y de pronto también no lo perdamos que internacionalmente también hablen de la vereda Santa Elena que es una vereda donde tienen riquezas empezando por la riqueza humana, ese amor, ese cariño, esa parte humana que se respetan unos con otros, que son tan amigos, se ve una amistad tan especial donde no hay cabida a causarle daño al otro, sino por el contrario, a ser cada día, a ser mejores seres humanos. Esto me llevo de Barichara. Muchísimas gracias. Bueno, señor.